Amigos y amigas les recuerdo que estoy haciendo un gran sorteo de pases de batalla de la nueva temporada número 8 Si quieres participar es muy sencillo, tan solo tienes que suscribirte a mi canal secundario Que te lo dejaré en la primera línea de la descripción Te suscribes a ese canal con campanita, también te suscribes a este canal con campanita de notificaciones Muy importante que actives la campanita por cierto Y el último paso tan solo es darle me gusta a este video y comentar la palabra temporada 8 Y tu nombre de Fortnite o tu nombre de Epic Games Y ya estarás participando, este sorteo se termina un día después de que empiece la nueva temporada Así que muy buena suerte a todas aquellas personas que participen Y bien amigos el día de hoy les traigo un videazo porque lo estarán viendo en el título ¿Cómo que Spider-Man en Fortnite? ¿No te has tomado las pastillas el día de hoy? Muy bien amigos les traigo un videazo literalmente que les va a encantar Incluso en este video estaremos viendo no uno sino un total de dos trailers ¿Lo han escuchado bien? Dos trailers de Spider-Man en Fortnite La verdad es que está epiquísimo Y aparte estaremos hablando de muchísimas cosas y mucha información Filtraciones de Fortnite y la temporada número 8 y el evento final Así que bueno te recomiendo que veas este video completo para que no te pierdas absolutamente nada Pero antes como siempre no olviden ir a la tienda de objetos de Fortnite Y utilizar el código POSITO si me quieres apoyar ya que de esta forma me apoyas mucho Y por cierto si haces alguna compra con mi código Tan solo mandame la foto o video a mi Twitter que lo tienes en la descripción Para aparecer en uno de mis siguientes videos como alguna de estas personas Así que bueno código POSITO para estar facherísimo todo el 2021 Por cierto amigos si han llegado a esta parte del video tan solo comenten 8 días Porque eso es lo que falta para la nueva temporada de Fortnite Que emoción Así que bueno comenta 8 días a los mismos en los comentarios Y les estaré dando corazón el comentario de muchos de ustedes Y bien lo primero que tengo que decirles en este video es que la nave nodriza dentro de Fortnite Obviamente ya se está acercando la ubicación de complejo corriente Me imagino que absolutamente ya todo el mundo sabe para qué En el evento final la ubicación de complejo corriente tendrá un papel muy importante Ya que se supone que la nave nodriza estará intentando abducir la nave nodriza Y bueno esto será algo que pasará obviamente en el evento final de Fortnite Así que la nave nodriza está muy pero que muy cerca Ya por fin de llegar a complejo corriente Porque ya como saben creo que tan solo cuánto faltan Como 8 días para el evento o algo así El evento está a la vuelta de la esquina Faltan muy pocos días para este evento Por lo cual ya empiezan a pasar cositas dentro de Fortnite Obviamente para prepararnos para este gran evento de este final de temporada Y es que hablando del evento final Un filtrador nos ha dicho una información bastante importante Aunque no sabemos si es verdad o no Porque este filtrador nos dice que esta información que le dieron Pues básicamente fue de una fuente anónima Así que verdaderamente no sabemos si será verdad o no Pero bueno yo se las digo por si acaso se cumple Y es que según este filtrador Las siguientes ubicaciones van a ser destruidas durante el evento La primera ubicación sería Campo Caligine Según este filtrador pues esta ubicación será destruida en el evento Ya lo veremos También dice que la ubicación de Muelles Mugrientos será destruida Y por último la ubicación de Parque Placentero Así que bueno no sabemos si esta información será verdad o no Como digo viene de una fuente anónima Por lo cual pues tomen esta información con un poquito de cuidado Porque bueno no sabemos si es de una fuente confiable o no Pero bueno ya que estábamos hablando de este evento final Y la nueva temporada tengo que decirles por si todavía no lo saben El 12 de septiembre cuando pase este evento final Digamos no podremos jugar después del evento No vamos a poder jugar a Fortnite por bastantes horas Creo que van a ser por unas 8 horas o 10 horas Que al parecer no se podrá jugar Digo esto porque al parecer la plataforma de Xbox La consola de Xbox ha filtrado que la temporada 8 Capítulo 2 estaría comenzando el 13 de septiembre A las 12 am hora costa este O hora del este mejor dicho Y las 4 am hora UTC No tengo una idea de cual es la hora UTC El caso que según Xbox lo que viene siendo la temporada 8 Empezaría a las 12 am hora del este Lo cual esto vendría siendo 8 horas después del evento Exactamente 8 horas después del evento Estaría digamos empezando al parecer la nueva temporada No sé exactamente a que hora sería en el país de ustedes Pero bueno ahora mismo les voy a estar dejando una hora O digamos varios horarios de los eventos Lo único que tienes que hacer es la hora que estás viendo ahora mismo De tu país Claro si tu país está en estas horas O digamos en esta imagen Lo único que tienes que hacer es añadirle 8 horas Porque como digo Supuestamente la nueva temporada empezaría 8 horas después del evento Así que bueno si eres de México, Argentina, España Lo que sea La hora que estás viendo ahora mismo Esta es la hora del evento Pues tan solo agrégale 8 horas más Y se supone que a esa hora es la que estaría empezando la temporada 8 Y bien amigos ahora si que si Habrán visto que en el título habré puesto algo así como Fortnite por Spider-Man O Fortnite Spider-Man trailer La verdad que no tengo ni idea que habré puesto el título Pero bien esto lo digo porque últimamente en la comunidad de Fortnite Se ha estado rumoreando muchísimo Que va a estar llegando una colaboración de Fortnite con Spider-Man La verdad es que es una colaboración que crean o no Tiene bastante sentido Tenemos tantos personajes digamos De Marvel, de DC dentro de Fortnite Que de verdad que los únicos que faltan O lo más importantes por así decirlo Lo más populares Es el personaje de Spider-Man Mantenemos que si a Superman, a Batman, a Thor A muchísimos personajes La pregunta es ¿Dónde se ha quedado el compañero Spider-Man? A mí personalmente es una colaboración que me encantaría ver en Fortnite Pero bueno como digo Últimamente se rumorea muchísimo en la comunidad Que al parecer Fortnite está trabajando En una colaboración con Spider-Man Tras de eso según un filtrador que es más o menos conocido Ha dicho lo siguiente hace unos días Y es que el 15-8 del 2021 Es decir agosto 15 del 2021 Él recibió un mensaje privado de alguien anónimo No tenemos ni idea de quién es esta persona anónimo Puede ser un trabajador de Fortnite Un trabajador de Epic Games O cualquier persona que no sabemos Y es que según esta persona anónima Esta fuente anónima Ha digamos dicho algo de información Sobre un crossover de Spider-Man por Fortnite Es decir una colaboración de Spider-Man por Fortnite Aparte también nos dice que Epic y Playstation al parecer Estarían en el desarrollo temprano De la skin de Spider-Man De esta colaboración Pero bueno como bien podemos leer Es un desarrollo temprano Es decir que si esta colaboración Terminase llegando a Fortnite Pues sería probablemente de aquí a varios meses Yo sinceramente diría que en diciembre Sería una buena fecha Ya que hace poco salió el nuevo trailer De la película de Spider-Man Que creo que va a estar siendo lanzada El día diciembre 17 Así que tiene bastante sentido Que tanto para promocionar a Fortnite Con la nueva skin de Spider-Man Como para promocionar la nueva película de Spider-Man Pues tanto Epic Games o Fortnite Colabore digamos con la película de Spider-Man Ya que la película de Spider-Man Repito pues estaría saliendo El día diciembre 17 Así que bueno Yo sinceramente creo Que tenemos muchas posibilidades De estar viendo una colaboración Y por fin la skin de Spider-Man Llegará a Fortnite También tenemos un poco más de información Que nos dice ese filtrador De supuestamente esta fuente anónima Que le ha dicho que Sony Ha declarado que quieren que la oferta Sea exclusiva Para los usuarios de PlayStation Es decir que si de alguna forma Estaría llegando la skin de Spider-Man Pues PlayStation quiere hacer Como un acuerdo con Fortnite Con Epic Games Para que la skin de Spider-Man Solo se pueda conseguir Si eres de PlayStation Yo no creo que esto esté pasando Sinceramente Sería un poco rata de PlayStation Hacer esto O de Fortnite mejor dicho Lo mejor es que la saquen Para todas las plataformas Pero bueno Esta es la información que tenemos Y al parecer PlayStation Quiere que la skin de Spider-Man Sea exclusiva Para solo los de PlayStation Y por último Pues este filtrador Nos aclara de nuevo Lo que ya les he dicho Que recuerden Que esta información que le dieron Fue de una fuente anónima Así que tómenselo Con un grano de sal Es decir que tómenselo Con un poco de cuidado Puede que esté pasando Como puede que esto no pase Así que bueno Solo es una información Una filtración Que bueno No sabremos si va a pasar o no Pero bien Ya que hemos hablado un poquito de estos Por los comentarios Me encantaría hacer tu opinión Acerca de una skin de Spider-Man En Fortnite Si te gustaría o no Si crees que encajaría en el juego O no Y aparte de esto Como le dije al principio De este video En este video Estaremos viendo dos trailers De Spider-Man en Fortnite Obviamente no son trailers oficiales Son trailers creados Por personas de la comunidad Por así decir Trailers conceptos Pero están increíbles Sinceramente Les voy a mostrar dos de estos trailers Y quiero que por los comentarios Me digan cual de los dos Les ha gustado más Uno de ellos es un poco corto Así que bueno Pasemos con ese primero Ya que es un poco corto Y como es corto Pues se lo voy a poner repetido Dos veces Y bueno Aquí tienen el primer trailer Concepto de Spider-Man En Fortnite Que está epiquísimo Corto Pero hermoso De verdad Me encanta Ahí lo han visto Este es el primero de ellos Es un poco corto Así que lo habré puesto repetido Pero bien Pasamos con el segundo trailer Que también es una locura De trailer Repito Este también es un trailer Hecho por la comunidad Por una persona En la comunidad Aquí tienen este segundo trailer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!